Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro presi Jean Laporta ha dejado ayer varios titulares, entre ellos que reconoció que tenía que haber contratado mucho antes a Xavi, vamos, lo que siempre hemos pensado todos los culés, también que en el 2025 vamos a tener nuevo campo, el mejor campo del mundo Camp Nou, Spotify, también afirmó que no se arrepiente para nada de dejar ir a Messi, ha puesto el interés del club por encima de todo y de que con Xavi vamos a tener un entrenador durante muchísimos años, pero sobre todo dejó claro que el Barça va a tener músculo financiero en el próximo verano. Acuerdo con CVC, así como la posible venta parcial de Barça Studios y BLM Merchandising. Así lo de que el Barça no tiene dinero, pues ya no cuela, ya no cuela. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Jean Laporta acaba de revelar a la directiva que el fichaje de Erling Haaland por el Barça está prácticamente cerrado. Solo falta atar los últimos flecos para que se haga oficial en las próximas semanas. El crack noruego firmará por el Barça para las siguientes seis temporadas, como asegura la misma fuente. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Laporta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!